¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy te voy a contestar esta duda. Me han estado preguntando mucho acerca del luchador full escopetas. Pero antes, revisen sus cuentas, la sección de noticias. Sí, métanse acá en estas noticias, donde aparecen las noticias del juego, ¿sí? Acá les debe de aparecer que ganaron algo. Sí, fueron seleccionados en la lista de ganadores. Yo lo voy a publicar quizás mañana o el lunes, el evento que hubo, el directo que hice, youtubers vs. Pixonic. Bueno, eso es lo que estoy hablando. Y les voy a comentar allí qué pasó, porque pasaron algunas cosas que se me escaparon de las manos, ¿sí? Ok, fíjense. Este titán a mí me gusta. Realmente va con mi estilo. Si no fuese meta, yo usaría este titán. Me encanta. Desplazamiento, que es el salto. Y me encanta que de cuerpo a cuerpo funciona muy bien. Ahora, vamos a hablar de las escopetas. Las escopetas realmente no hacen el daño que tenían al principio. Me atrevo a decir que es un arma que está balanceada, ¿sí? Está balanceada, funciona muy bien. Y ojalá, digo yo ojalá, porque el juego a veces merfea las cosas otra vez. Ojalá que funcionen así y no sean balanceadas en un futuro. Los módulos. Yo utilicé estos módulos. Al final me quedé con estos módulos. Y me han parecido geniales, funcionales y bastante acertados. ¿Por qué le digo acertados? Porque a veces las cosas son como que cambiadas. Fíjense el caníbal reactor, que fue lo mejor. Y luego salió este, que prácticamente es mil veces mejor que el caníbal, ¿sí? Pero yo lo utilicé así. Le coloqué un caníbal y uno de esos. Y me ha parecido súper genial. Porque realmente con las escopetas le haces daño a un solo objetivo. Y yo me enfoco más que todo en titanes enemigos. No me pongo a hacerle daño a un kepo ni nada de eso. Porque hay kepois chetados que te pueden destruir, ¿sí? Si son dos kepois, te bailan. El problema de las escopetas es precisamente eso. Ya te lo voy a mostrar. Le coloqué un anti-control. Pudiese ser dos, pero realmente este como que va a ser más fácil ahorita subirlo, ¿no? En la economía. Y lo probé bastante y me ha gustado mucho, ¿sí? Ok, vámonos con el gameplay para que te lo vaciles y me des también tu opinión. Y bueno, he estado por allí navegando en Facebook buscando algo que necesito, por cierto. Algo que necesito comprar. ¿Por qué no? Aquí en Venezuela, bueno, yo vivo más que todo. Porque yo no vivo en la capital de Venezuela. Aquí es complicado conseguir las cosas, ¿sí? Aquí, en esta batalla estuvo muy buena al principio. Porque, bueno, aquí les puedo dejar claro a los que piensan que me quejo del kepois. Porque no los puedo destruir, ¿sí? De verdad que a mí el kepois me da igual. Me da igual, o sea. Simplemente está muy chetado y siento que mis aliados no han batallado muchas veces por el kepois, ¿sí? Salen 5 o 6 kepois enemigos y matan a todas mis escuadras, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con ese balance que anunció el juego. Y vamos a ver si en verdad el kepois medio se frena. Que yo digo que ese balance es como por encimita, así como para que la gente diga Ah, ahí sí fue balanceado. Es como un balance psicológico, ¿sí? Pues así decirlo. No lo va a afectar tanto. Pero yo voy a seguir usando a mi bendito Tifón. Necesito otro piloto de estos para poder tener el Tifón, el número 2. Tengo otro Tifón por ahí ya maxeado. Pero no tengo el piloto. Y vi que salió la River Chase, salió en 15 dólares o algo así, 16 dólares. Yo dije, joder, salió bastante costosa porque hay que subirla de nivel, ¿sí? Ok, bueno, el Titán. El Titán Luchador a mí me parece que es un Titán que es completo. Tiene un salto que le da desplazamiento. Muy buena opción para ir por balizas. Y aparte cuenta con un escudo reflector que te recupera un poquito de vida y un salto, ¿sí? El salto que les estoy diciendo. También activas momentáneamente un escudo reflector y al caer haces daño. Para mí es un Titán completo bastante, bastante fuerte. ¿Con las escopetas o con Cinder? Bueno, Cinder realmente va a ser balanceada. Le va a aumentar el tiempo de recarga. Quizás se vuelve un poco menos efectiva. Pero yo lo probé con Cinder. Y tengo que ser muy, pero muy sincero. Que mil veces funciona mejor con Cinder por el tema de las naves espaciales. Que lo que sucede con la Cinder le haces daño a múltiples enemigos al mismo tiempo. Y en ese aspecto es más efectiva. El problema de las escopetas es que le haces daño a un solo enemigo, a un solo objetivo. Y muchas veces no te ayuda a cargar la nave espacial. Ya sea la del soporte o ya sea la de daño. Yo acá estoy usando la nave espacial. Fíjate, pum. La de soporte, ¿sí? Acá prácticamente. Mira todo el daño que le causé a mi amigo acá, al enemigo. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Y no cargué al máximo la nave espacial. La estoy cargando porque recupere la baliza y conquisté la baliza, ¿sí? Hay que entender eso. Ese es el aspecto más negativo. Ahora, yo utilicé la de soporte y utilicé la que hace daño. Y con esta combinación, yo te voy a ser sincero, que me gustó más la de hacer daño, ¿sí? La de hacer daño también te da un poquito de escudo a Aegis, pero no te recupera vida. Pero, cuando salen varios titanes, le lanzas esa nave y le puedes hacer bastante daño a los enemigos. Me atrevo a decir que funcionó muy bien, ¿sí? Pero todo depende, yo digo que todo depende de tu titán. Por cierto, en este gameplay, este titán tiene solamente 4 Plated Armor Kit. Por eso tengo tanta vida. No le coloqué más daño para que tú veas que también te puedes divertir y puede ser bastante funcional sin necesidad de tener módulos de daño. Se me olvidó decirles eso para que ustedes tengan eso presente, ¿sí? El lado más negativo de las escopetas hoy en día es el tema de esos escudos. Los enemigos a veces se ponen un escudo y como tienen cinder, tienen armas que te ciegan, etc. Esas sí ayudan a que tengan el escudo a Aegis más fácil, ¿sí? La Mantis, la de soporte. Entonces, ellos van a tener esa ventaja de ponerse otro escudo. Y luego las escopetas se quedan sin munición y yo siento que no sirve para tumbar el escudo a Aegis, ¿sí? Esas nuevas armas, la Gargantúa, la Pantaruel. Ok, después del balance de las que te ciegan, esas son las que van a quedar como meta. Hay titanes que sí hacen mucho daño como el Muromet y el Charanga porque le puedes colocar full daño a esos titanes. Los 4 módulos los puedes colocar full daño. Bueno, pero en este titán no me gustó. Realmente la probé, no me gustó, no me parece efectivo. Esas armas nuevas, no, porque son muy buenas, hacen daño muy rápido. Pero la recarga no es que sea la más rápida, ¿sí? Entonces, digamos que funcionan bien, pero me parece que la pesada, la alfa, hace demasiado daño. Pero en este titán, no, ¿sí? De verdad que no me gustó mucho como reemplazo de la Cinder porque son las que son beta. No me pareció como que buena opción, ¿sí? Fíjate que en este gameplay había uno que tenía esas armas y terminó retirándose, cediendo la baliza. Y bueno, yo particularmente no hago eso. Me gustan las armas de corta, pero que funcionen, ¿sí? Y bueno, ese es mi análisis, gente. Del 1 al 10, yo le coloco a las escopetas una puntuación de 6 o 7. Necesitas, ¿sí? Porque sí, módulos de hacer más daño para que sean funcionales, ¿sí? Eso tienes que tenerlo en mente. Yo acá simplemente hice un gameplay full vida para que tú veas que si funcionan, si necesitan tener módulos de daño, si te sirven, ¿sí? Si te sirven, si vas a obtener buenos resultados, vas a hacer un buen daño, vas a poder destruir a uno o dos titanes enemigos, dependiendo de la partida. Pero, para que sean eficientes y tengan una puntuación de 8, yo le colocaría dos módulos de hacer más daño, ¿sí? También lo probé con el módulo nuevo, el que se llama... Aquí no lo tengo en mi cuenta, pero el que salió que te da vida y daño. Y bueno, interesante, ¿sí? Interesante. Esa opción me pareció también una muy buena opción. Haces daño, tienes un poco más de vida. Me pareció interesante también esa opción, pero es un módulo tan nuevo que yo no lo tengo en mi cuenta. Y esta es mi cuenta, porque estoy haciendo más videos con mi cuenta. Por la cuestión de esta, de los pases de batalla que me los dan. El patrocinio me los da Reatis. Y antes no los hacía porque hacía muchos videos con la cuenta de YouTubers y dejaba mi cuenta olvidada. Y aparte, estoy subiendo de nivel el clan, un clan que me hice. Entonces, ya estoy en D, en la Liga D, si no me equivoco. A ver, Liga D. Ya voy a pasar a la C. Entonces, le estoy echando pierna ahí. Le estoy echando pierna ahí como para subir ese clan que lo pienso utilizar más adelante. Vamos a ver cómo el juego sigue evolucionando, gente. Y le voy a dar una reflexión a todo el mundo. Yo he estado en Facebook buscando unas cosas que necesito y veo demasiados comentarios. Otra vez Pixonic, los nerfeos, los balances. Otra vez algo que tú compras y luego es balanceado, etcétera, etcétera. Yo de verdad, yo de verdad digo que esas excusas son excusas que no tienen sentido. Sí, el juego lleva ocho años, ocho años y quizás la gente nueva no sabe que el juego se basa en ese sistema. Sí, saca algo, está chetado y luego es balanceado. Eso ha pasado desde creo que desde Lancelot y Galahad que sentí que estaban fuertes y se volvió una meta muy fuerte. Más que todo Lancelot y luego los Haechi y toda esa paja. Entonces yo también fui metalover, ojo, fui metalover, tenía cinco robots iguales. No uno, no dos, ni tres, sino cinco. Yo tenía cinco. Y bueno, después entendí que ese no es el camino. Siempre es balanceado. Es mejor tener robots distintos, máximo dos iguales y tener distintas oportunidades. Hay un balance. Bueno, perdí uno, pero no perdí todo el hangar. Bueno, gente, se les quiere que la sigas pasando muy bien. Y espero en verdad que este video te haya servido. Bye, bye.